En la oscuridad y en la tempestad Cuando el mundo se derrumba Ahí tú estás, tu amor trae paz Puedo descansar, tu voz puedo escuchar Todo va a estar bien 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 Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente Y en ti vamos a creer Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Esta dificultad también pasará Mi mirada pongo en ti y en lo que tú harás Fuerza tú me das Nunca fallarás Te sostienes con tu mano No me dejarás No me dejarás Tú no me dejarás No me dejarás Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente Y en ti vamos a creer Y en ti vamos a creer Y todo va a estar bien 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 Y hay calidad La salida está cerca Aunque el sol no está lejos Tu diseño aguanta como 80 días Pero te agotan menos El silencio es audible Sentimientos sensibles Puede que sea invisible tu fe Pero sé que no te debo caer Así que resiste Es todo cuestión de fe Solo tú resiste Nada anda mal Solo es temporal Tienes que confiar No dejes que tu barca en el mar Se lo lleve el viento lento Es solo un pretexto Pa' que veas lo inmenso que es Dios Si es real Que la historia cambió Pero la canción de tu corazón No cambia Porque sabemos que Todo va a estar bien Si acerca la mañana Si acerca la mañana Tiene también una nueva historia Wow Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Oh, tú lo has sabido Oh, tú lo has sabido